Tú eres dueña de mí, pues yo soy sólo tuyo No tengo voluntad, tampoco tengo orgullo ¿Y qué voy a decir si tu voz es mi voz? Tú respiras por mí, tus ojos son mi luz No importa que hablen y murmuren los demás Sabiendo que tú eres mi dueña, soy feliz Nadie el calor de mis brazos te va a quitar Dios lo dispuso y he nacido para ti Y si es cierto que me embrujaste, ¿qué más da? Quiero otra póstima brebaje de tu amor Aquel veneno que doblega mi razón Seguramente a tus brazos me llevarás Cuánto te amo, me has embrujado mi amor No necesito más, pues me basta y me sobra Con que estés junto a mí y me brindes tu boca Y si algún día tú me vas a abandonar No tendré otra mujer Me ahogaré en el mar No importa que hablen y murmuren los demás Sabiendo que tú eres mi dueña, soy feliz Nadie el calor de mis brazos te va a quitar Dios lo dispuso y he nacido para ti Y si es cierto que me embrujaste, ¿qué más da? Quiero otra póstima brebaje de tu amor Aquel veneno que doblega mi razón Seguramente a tus brazos me llevarás Quiero otra póstima brebaje de tu amor Quiero otra póstima brebaje de tu amor